Hemos estado en diferentes puntos de la ciudad, exactamente hasta el momento no se ha reportado ninguna infracción por ningún vehículo que no está autorizado por transitar en este día. La ciudadanía ha acogido de manera positiva esta jornada y esperamos que transcurra la jornada de manera normal durante este día sin carro en la séptima jornada que realizamos en la ciudad de Montería. La invitación, Gustavo, es para todos los ciudadanos a que vivamos una ciudad diferente, a que vivamos esta ciudad que hemos emprendido para construirla, esta ciudad que visionamos donde haya una cultura ciudadana, donde haya respeto por las normas y haya educación por las cosas que queremos construir para desarrollar una mejor ciudad. Secretaria, nos agrada de sobremanera esta información. Hasta el momento no hay reportes de ningún vehículo inmovilizado. Quiere decir, empieza a crearse conciencia ciudadana en la ciudad. Sí, claro. Pues esa es la idea. La idea es que los ciudadanos, a medida que la ciudad también se desarrolle, también haya ciudadanos desarrollados, no solamente habitantes. Cuando la ciudadanía empieza a tomar conciencia y respeto por las normas que se construyen en la ciudad para mejorar, empezamos a tener ciudadanos y no habitantes y esto es lo que queremos.